Música 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 Por allá abajo, mira hermano Es que hay una ventana que es mira allá Allá? Por allá pasamos enfrente Venimos de lejos Música 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 que al cielo llegaré a la hora de ver allí por este hermoso día que me das amor a ti te doy loco del mal de aquí y 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